Buenas noches y bienvenidos a Noticias S.I.N. y mucho más en este Jueves Santo. Soy Neirovi Vivilori y tengo un honor de informarles esta noche. Noticias S.I.N. y mucho más en este Jueves. Con un despliegue de 48 mil personas entre los organismos de seguridad y de socorro, pues llamó a la prudencia durante este azueto. Gabriela Andújar está en vivo desde la estación del peaje de la autopista Las Américas. Adelante Gabriela, buenas noches. Buenas noches Nairobi, gracias. Pues te cuento que el panorama aquí es bastante tranquilo, hay poco movimiento y hay poco flujo vehicular. Al parecer las personas que salían de la ciudad hacia la zona este, pues lo hicieron entre la tarde de ayer, miércoles santo, y la mañana de este jueves, donde tanto las estaciones de peaje como las paradas de autobuses se encontraban repletas de viajeros que estaban ansiosos de llegar a su destino para compartir al sueto con sus parientes. Escuchemos lo que tienen planificado esas personas durante esta Semana Mayor y también algunas de las recomendaciones del director del COD. Estar con mi familia en esta Semana Santa, así es la voluntad de Dios. Y si hay que irnos para la playa, también nos vamos en el nombre de Jesús. En casa compartiendo, haciendo bicholas con dulce, con la familia y así. Bicholas con dulce en esta fecha, pero llevando a la familia cositas y así. Quiero reiterarte que la Semana Santa es tiempo de reflexión, porque tenemos principio cristiano, apelamos a esto, a la unión familiar, y a que si nos vamos a desplazar por todas las vías del país, lo vamos a hacer de una manera mesurada, usando el síndrome de seguridad de la persona que conduce el vehículo, como el que la acompaña. De acuerdo con el general Méndez, en el lanzamiento oficial de este operativo, fueron desplegadas más de 48 mil personas entre organismos de socorro y de seguridad, que estarán apostadas en puntos estratégicos de las carreteras, y además en las playas y balnearios permitidos en todo el territorio nacional. Este personal estará colocado como dispositivos de prevención, protección, atención inmediata y también asistencia vial, como este que ven a mis espaldas, desde el Ministerio de Obras Públicas, que estas personas estarán colocadas aquí durante esta Semana Santa para atender y ayudar y colaborar con todo lo que transiten por este punto específicamente de la autopista Las Américas, y así como este, hay otros puntos más en todo el territorio nacional. El operativo Conciencia por la Vida Semana Santa 2023 inició hoy jueves a las 2 de la tarde y culminará el próximo domingo a las 6 de la tarde. Por el momento, Nairobi, es toda la información que tengo yo, retorno contigo al set de noticias. Gabriela, gracias por esos detalles. Continuamos con el tema, pero nos vamos hasta Santiago, donde varios hospitales recibieron medicamentos y otros insumos para atender la demanda de atención médica durante el azueto. Las autoridades del Hospital José María Cabral y el Centro Pediatrico Arturo Crullón indicaron que han ampliado algunas áreas para garantizar el servicio a los pacientes. Se preparó espacio para pacientes que puedan llegar politraumatizados, ya que los pacientes politraumatizados son los que más llegan a este centro en este tiempo. Los galenos llamaron a la población a mantener la prudencia durante el azueto y citaron como ejemplo el año pasado, cuando según ellos, no se registró un incremento de accidentes o muertes violentas. Sobre el tema, usted puede opinar esta noche. Aquí está la pregunta de Twitter. ¿Qué sugerencias tiene usted sobre la mejor forma de pasar este largo azueto de la Semana Santa de manera segura y placentera? No olvide responder con la etiqueta Opinesa Yeni y más adelante estaremos leyendo sus comentarios. La arquidiócesis de Santo Domingo reunió en la misa crismal una representación de los sacerdotes de todas las parroquias para dejar iniciada la celebración del trigo pascual en la que los católicos recuerdan la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Durante la homilía, el arzobispo metropolitano Francisco Osoria resaltó las acciones del Mesías para la humanidad y los creyentes en su misión salvadora. Porque el Señor nos ha ungido, nos ha dado su espíritu, tanto los que, los laicos por el bautismo, como los ministros, sacerdotes. La Iglesia Católica recuerda que un día como hoy, Jesucristo bajó en su condición de Dios para hacerse esclavo entre los hombres con el lavatorio de los pies a los discípulos. Y nos vamos hasta Ecuador, donde se desarrolló el denominado Arrastre de Caudas en la Catedral Primada de Quito. Corresponde a uno de los actos por la Semana Santa que conmemora la Iglesia Católica. Bayron Andino, de la Alianza Informativa Latinoamericana en exclusiva, muestra los signos y significados de este ritual que solo se mantiene en Quito y que inició siglos atrás. En la Catedral Metropolitana, los canónigos van de negro por el luto de la muerte de Jesús. Participan con los acólitos en la procesión fúnebre de las caudas, que son arrastradas y simbolizan los pecados de la humanidad. El arzobispo lleva una joya de oro y piedras preciosas, denominada el Santísimo. Aseguran que posee fragmentos de la cruz, en la que Jesús fue crucificado y que fueron enviados desde Roma a las catedrales. Los sacerdotes se postran. La bandera flamea para simbólicamente representar un espacio de purificación y transmitir los valores de Jesús. Así honran su vida, muerte y posterior resurrección. Esta tradición empezó en Sevilla. Solo en la Catedral de Quito se la conserva. Proviene de un ritual del Imperio Romano, en el que los ejércitos rendían homenaje al general que moría en batalla. De ahí que la iglesia se apropió de este rito, que sigue siglos después. Y recuerda que estas informaciones usted puede ampliarlas a través de nuestro periódico digital, noticiasSN.com. Ahí tendrá toda la información que necesita conocer de primera mano de lo que tenemos aquí y, por supuesto, lo que podrá ver más adelante. ¿Qué cuál es? Ahí está clarito a través de su pantalla. Síganos para que se informe debidamente como corresponde. El COE colocó siete provincias en alerta verde debido a que el paso de una vaguada por el territorio dominicano provoca nublados, aguaceros, tormentas eléctricas, ráfagas de viento durante la tarde de hoy y la noche de este jueves. Las demarcaciones bajo alerta son María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, Duarte, Sabaná, Atomayor, Monte Plata, Santo Domingo, incluyendo el Distrito Nacional. El director de COE, Juan Manuel Méndez, reiteró el llamado a los ciudadanos de que al momento de desplazarse lo hagan con comedimiento en virtud de las precipitaciones que podrían estar ocurriendo en el territorio dominicano hasta el próximo sábado. La Policía Nacional informó que profundiza las investigaciones para identificar a los atracadores que le quitaron la vida al joven Ángelo Rafael Medina Encarnación. Los restos del estudiante universitario son expuestos en la funeraria Blandino de la Sabana Larga en la capital. Wilkin de la Cruz tiene los detalles en vivo desde esa funeraria. Wilkin, adelante, cuéntanos, por favor. Adelanto, Wilkin. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Diversas personalidades del sector Villafaro continúan llegando a esta funeraria Blandino de Santo Domingo. Este destacar que los sueños de este joven conocido como Ángelo Manuel Encarnación Medina quedaron troncados cuando la noche de este miércoles dos desaprensivos le quitaron la vida mientras viajaba en un carro de transporte público con destino a su casa luego de cumplir su jornada laboral. Era un joven estudiante universitario y también religioso a quien sus familiares y amigos describen como una persona que tenía muchos sueños. En tanto que la Policía Nacional informó que continúa indagando para dar con la identidad de estas dos personas que le quitaron la vida al joven y por el momento solo hay un detenido que es la persona que conducía el transporte público de pasajeros en el cual él se movilizaba. Escuchemos. Las investigaciones marchan a ritmo acelerado. En las próximas horas estaremos dando una respuesta con relación a este caso. Varias personas han sido entrevistadas en busca de pistas que nos permitan ubicar, capturar y posteriormente someter a la justicia a los autores de este hecho. Lo que yo creo es que lo tenían ubicado porque que en ninguna cabeza cabe que un chofer de un carro público se va a quedar ahí parado si te ven que te dan atracando y te quieren matar. Todos vieron el video dentro del carro público lo que pasó simplemente por quitarle la mochila que tenía. Los restos de Ángelo Manuel Encarnación Medina serán sepultados este viernes mientras que a partir de ese momento la familia iniciará los aprestos legales para dar con los responsables de este asesinato. Es todo lo que tenemos por el momento. Ahora regresamos al estudio. Wilkin, gracias por esa información en vivo. En tanto, un hombre de 28 años también murió tras ser impactado de dos balas en un hecho ocurrido en el sector en Insanchis, Abelita, en Santo Domingo Este. En el hecho está involucrado un agente de la policía. Y precisamente desde esa institución nos acompaña Aris Beltrán en directo con los últimos detalles. Aris, cuéntanos, por favor. Saludos, así es. La víctima fue identificada como Elvis David Jiménez, de 28 años, y según las versiones de sus parientes, unos amigos lo fueron a buscar a su casa. Posteriormente, fue encontrado muerto con dos impactos de bala en la espalda en las inmediaciones de su hogar, por lo que pidieron a las autoridades justicia e investigar a él o los responsables del hecho. aseguran que entre las personas que le cegaron la vida se encuentra Joend y Javier Martín, de 24 años, raso adscrito de la Policía Nacional. Yo digo que un policía que lo mató, pero que él no tenía que ver con esa policía. Yo lo que quiero es que se haga justicia, ¿verdad? Y que averigüen bien, ¿por qué fue que yo lo mató? Porque ellos lo mataron por día, yo no sé por qué fue que lo mataron a él. Él lo fueron a buscar a su casa para una supuesta compra de un motor. Según la esposa me contó, él andaba con dinero, andaba con su celular y toda su pertenencia. Él, como no le gustó el motor, se fue para su casa. Cuando él se quita el casco, le dice, pero soy yo, fulano, y que ustedes van a pasar, y ellos le encerraron a tiro. Debido a que hasta el momento solo una persona se ha entregado, los familiares piden a las autoridades apresar a los que supuestamente acompañaban al raso policial. La Policía Nacional apresó al raso de la Policía Nacional Joend y Javier Martínez Sánchez, de 24 años, para fines de investigación con relación a la muerte de Elvis David Jiménez, apodado Tontín, de 27 años de edad, quien falleció a causa de herida de bala. Los reportes preliminares dan cuenta de que tanto el hoyo exciso como el presunto autor se encontraban en la citada dirección en Santo Domingo Este, donde se originó un incidente bajo investigación de las autoridades. A él lo traicionaron, a él se lo llevaron, jefe de la policía. Mire, la gente que usted tiene, bajo su dominio, que son la mayoría unos delincuentes y armados lo que hay, son unos delincuentes y armados. Un policía me mató al papá de mi nieto. El cuerpo de la víctima aún permanece en patología forense que funciona en el cementerio Cristo Redentor. Esta es toda la información que tengo, por supuesto, a las 10 de la noche en nuestra emisión estelar. Ampliaremos la información. Ahora yo paso con ustedes al centro de noticias. Aris, gracias por esos detalles. Varias personas resultaron heridas este miércoles durante una pelea entre jugadores y fanáticos de los equipos de baloncesto Los Tiburones de Miches y los Retiro 25 del Ceibo. En varios videos que circulan en redes sociales se puede observar cómo personas se enfrentaban a los puños y patadas. La pelea comenzó cuando algunos fanáticos expresaron su rechazo a la derrota de su equipo, Los Tiburones de Miches. Recuerda que puede seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Instagram como SIN 24 Horas de información al alcance de su mano. De manera distinta, diferente y hasta jocosa. ¿Por qué no? Puede informarse con nosotros a través de Noticias SIN 24 Horas en TikTok.